Muy buenas familia, no sé ni cómo empezar el vídeo, me cuesta hasta mirar a la cámara. Ya vivimos el año pasado una situación así y es que hoy sospecho que puedo ser positivo por COVID. No sé si de la variante Omicron está nueva, pero sí, tengo bastantes sospechas. Estoy aquí en casa de mis abuelos, está todo un poco desorganizado. Estoy muy muy preocupado porque el viernes he estado con todas las personas de clase sin mascarilla, siendo honesto, y hay dos personas que han dado positiva. No, rectifico tres porque hace nada me han dicho, me ha dicho otra persona que ha dado positivo. Y bueno, seis personas teníamos síntomas, yo tengo síntomas, de momento van tres positivos. Y estoy pues bastante preocupado porque se avecina Nochebuena, Navidad, Nochevieja, fechas que para mí son muy muy importantes, son vitales. De hecho siempre las paso en familia, soy una persona que le encanta hacer regalos por Navidad, que le encanta cocinar, cocino un montón para todas las personas que quiero. Y no sé, me espera pasar todas estas fechas solo, yo solo, aislado en un piso. Lo más probable es que tenga el virus, yo quiero ser positivo y pensar que no, pero un positivo más me ha hecho pues que me dé el bajón y por eso me he puesto también a grabar. Ya somos tres de seis personas con síntomas las que son positivas, entonces mañana a la una y media del mediodía me lo hacen a mí, el test de antígenos. También he de decir que en ninguna farmacia queda, he llamado a muchísimas. Hay una que bueno, no pierdo la esperanza, que me ha dicho que esta tarde le iban a llegar, que me llamaban por teléfono en cuanto tuvieran, pero bueno, ya os digo que lo más posible es que dé positivo ya que tengo muchísimo dolor de cabeza, que eso me concentra aquí, en toda esta zona de aquí, aunque por atrás también un poco tengo malestar, no sé si se ve general y también no sé si se ve normalestar, sino la congestión que me he liado y eso, congestión nasal, moncos y eso. Hay muy mala luz en la casa de mis abuelos, tengo puesto un foquito, pues no sé, se me ve como muy pálido me veo. Nada, estoy viendo que se están fundiendo las bombillas, que en plan hacen luz pero muy tenue. Y eso, que estoy rayadísimo, no sé cómo actuar, estaba en casa de Sofía, me acabo de subir aquí y nada, de momento yo solo, tengo frío, tendré que poner la calefacción ahora, que lleva la casa sola tres o cuatro días y ya estamos en invierno, la verdad es que la temperatura es muy, muy baja y eso, tendré que poner calefacción y ya os digo, mucho dolor de cabeza, presión por aquí y congestión nasal. Luego estoy un poco preocupado porque el domingo estuve, estamos a martes, no sé cuándo veréis esto, no a lunes, martes, a martes, estamos a martes, el domingo estuve en una comunidad familiar con mi abuelo, no el que habéis visto las personas de siempre en el canal, sino el otro abuelo, mis tías y una prima mía, al igual que mi madre y mi hermano, y bueno, pues con un poco de miedo de haberles podido contagiar el virus, que ya os digo, en caso de que el día era negativo seguramente no estaríais viendo esto, así que contad con que si estáis viendo esto es que he dado positivo, el miércoles a la una y media, en un rato lo estaréis viendo, espero que no, pero es que soy bastante realista, he estado con esas personas sin mascarilla, en un ambiente cercano, y hay tres positivos, yo tengo síntomas, me encuentro mal, me duele la cabeza, estoy cansado, fiebre no tengo, es mi consuelo, por ahora, y nada a esperar, no sé, estoy muy, muy nervioso, ya sé que me repito todo el rato, pero es que para mí el canal, sois como un apéndice de mí, ¿no? sois ya casi como familia, aunque cada uno esté en su casa, de hecho de leer comentarios, hablar, compartir todo con vosotros, toda la semana subo vídeos durante ya dos años creo que llevo, pues entonces realmente ya hablo un poco con la confianza de siempre, como si hablara con un familiar, con un amigo, y pues por eso soy un poco repetitivo, no quiero enrollarme, no quiero ser pesado, si me quedo solo en casa durante diez días aislado, pues supongo que a lo mejor hago directos por aquí, por la plataforma o por TikTok, que ya los he estado haciendo para eso, para no estar solo, y de alguna manera no estoy solo cuando hago esto, aunque sí lo esté, pero bueno, me ayuda mucho, y nada, no voy a ser más pesado, mañana, bueno mañana, espero que mañana, que no pase nada y yo esté aquí a grabar antes, hombre, si me dan el antígeno, si consigo hacerlo, aunque está lloviendo, estoy viendo por la ventana, y doy negativos, voy a grabar, obvio, aunque supongo que luego no lo subiré, pero vamos, que no me quiero hacer ilusiones, joder, ojalá lo consiga, de verdad he llamado hasta farmacias de pueblos cercanos, a ver si tenían, y ninguna tenían, y en esta me han dado un pequeño rayo de esperanza, que sí, que mañana me van a hacer el test, la sanidad pública, ¿no? pero bueno, voy a cortar, que me ha dado el bajón, es que la otra vez, quiero cortar, pero luego me puedo hablar, es que la otra vez fue jodido, pero es que ahora justo estas fechas, justo con el frío que hace, no sé, nunca me había planteado tener una noche buena yo solo, porque soy una persona muy familiar, muy cercana, y que estas fechas las disfruta muchísimo, es que adoro la Navidad, entonces, plantearme voy a tener Navidad, noche buena, noche vieja, yo solo, o sea, me atemorizo, os lo prometo. Vais a ver la luz mucho peor ahora, que no tengo foco ni tengo nada, acabo de dar positivo, os tengo que explicar todo, la decoración de mis abuelos, es que estoy que me tiembla todo. Me he ido al hospital, pero no en plan, ahí a saturar la sanidad ni nada, sino que, bueno, que he tenido suerte, y había una persona que me ha podido conseguir hacer la prueba, y he hecho la prueba, me he ido a casa, y acabo de recibir la noticia de que soy positivo, así que mañana a la una y media que tenía que ir a hacerme el test de antígeno, ya no hace falta, porque ya soy positivo, así que oficialmente tengo COVID-19, por segunda vez en mi vida, aparentemente estoy más o menos bien, tengo mis dificultades un poco, pero al respirar por la boca, no más en las vías respiratorias de aquí, creo, veis ahí me engancho, pero bueno, mis dificultades, pero yo creo que no estoy en la gravedad, me han dicho que del sexto al décimo día son los días peores, desde que te contagias, yo estoy ahí ahora mismo, porque si me he contagiado, tenía que ser el viernes, porque otro día no he tenido contacto con nadie, más en plan con posibilidades de contagiarme, no he tenido que ser ahí, viernes, pues sería sábado, domingo, lunes, hoy martes, cuatro días, o sea que de aquí a dos días, espero seguir igual, y del sexto al décimo, son los días un poco más que puede complicarse, según me dicen médicos, y nada, muy rayado, muy 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 rayado, no sé qué voy a hacer, desesperación absoluta, quizá este sea el vídeo más sin, mira, llamadas familiares, a ver si va, pues me acabo de despertar familia, lo siento por no grabaros ayer, pero estaba bastante jodido, y no dejaba de recibir llamadas, y estaba muy rayado, y me estaba aceptando todo psicológicamente, tengo la cara un poquito hinchada ahora al despertarme, la noche la verdad es que la he dormido el tirón, que la anterior vez que pasé el COVID, no fue posible, nada, he pensado en grabaros, pues mis, intentar subir un vídeo al día, casi como hice la otra vez, bueno la otra vez estuve 16 días en cuarentena, es que soy muy fan de los cuadros de mis abuelos ahí, de toros y campo, ay, y eso, intentar grabaros, tengo mucha congestión nasal, así como inflamado todo por dentro, y como que no pasa mucho aire por la nariz, entonces lo tengo que coger más por la boca, y al hablar pues me ahogo un poquitín, que quería grabaros pues un poco, pues mi cena de noche buena, de navidad, a ver que me cocino, que me hago, y eso, y creo que haré directos en mi TikTok, que os lo dejaré por aquí abajo, porque intentaré hacer bastantes para estar entretenido, interactuar con la gente, hablar, y el rollo, y nada, eso, di positiva noche, empecé a recibir llamadas, empecé a hablar con familiares, con amigos, y al final no pude grabaros, y hoy me he despertado, y de lo primero que he pensado ha sido en hablar con vosotros, voy a poner el termómetro, porque tengo frío, así que lo voy a coger en lo que hablamos, y a ver qué temperatura tengo, nada a esperar, intentaré haceros vídeos más entretenidos, y nada, también pues que vayáis viendo el progreso, y mi estado de salud, si hay gente que tenga también el COVID, o que tiene también el COVID, y está sola, pues que escriba por aquí, por comentarios, y se meta a mis directos, y yo que sé, hablamos, si necesita hablar, o que deje sus redes sociales, si alguien quiere hablar con ella, no lo sé, pero bueno, que supongo que habrá más personas como yo, estas navidades, y tengo aquí regalos, mirad cómo suena, que no los puedo enseñar, porque eran para dárselos a Sofi, así que no sé cómo haré, o si se los daré en otra fecha, o para Reyes, o si se los daré, no lo sé, ya os iré contando, y si puedo los enseño, pero claro, es que lo puede ver, a ver si pita esto, creo que tengo frío, y estoy destemplado, es lo que me está pasando con el COVID, 35,8, rarísimo, yo siempre tengo 36,5, y me está, con eso, yo creo que tengo los micrones, es que ya me pasó el primer día, que tenía 35, y me decía Sofía, pero cómo vas a tener COVID, si tienes 35, no 35, 35 con algo también, y es que es rarísimo Sofía, que en mi vida, tengo la temperatura por debajo, de 36,5, y salgo de la cama, con este pijama calentito, y tengo 35, es que con algo, es que no lo entiendo, me fluctúa la temperatura, me sube, a lo mejor tenía 37 ayer, ahora de repente 35 y algo, no lo entiendo, luego cosas raras que he notado, es como en donde el corazón, el pecho, no sé por qué, como contracciones, no sé, como si se contrajeran músculos por ahí, me dan pinchazos en el corazón, no sé por qué, dolor de espalda, igual que la otra vez, dolor de espalda, y un poco de picor en el paladar, y bueno, esta voz de Manolo que tengo ahora, que no sé si la gente entiende, voz de Manolo, aquí es algo que yo creo, que me han pegado familiares míos, y es como una voz muy, muy aguda, y eso, que nada, voy a subiros esto, y dolor de espalda no veréis, voy a subiros esto, para que sepáis que estoy contagiado, y si queréis dejadme por aquí, ideas de cosas que podamos, que podamos hacer estos días, cómo entretenernos todos, cómo poderme entretener yo, más que otra cosa, y nada, si queréis que hable sobre algo, que hable vídeo, hoy que hable, que haga vídeo sobre algo en concreto, yo había pensado en hacer vídeos, pues sobre desapariciones, contando historias, como lo de Marta del Castillo, sobre lo de Asunta, había pensado en hacer vídeos así, así que bueno, os leo.